Súper tierra, nuestro hogar, prosperidad, libertad, democracia, nuestro estilo de vida. Ah, hola. Pero la libertad no es gratis. ¡No! ¡Dulce libertad! ¡No! ¿Es familiar? Escenas como esta suceden por toda la galaxia justo ahora. Y puede que sigas tú. A menos que puedas tomar la decisión más importante de tu vida. Demuéstrate que tienes la fuerza y el coraje para ser libre. Únete a los Gael Daivars. ¡Sé parte de una fuerza pacificadora de élite! Conoce formas de vida nuevas y exóticas. Y difunde la democracia tutelada por toda la galaxia. Conviértete en héroe. Conviértete en leyenda. Conviértete en Gael Daivar. Conviértete en Albion Raúl. Conviértete en Baila. Conviértete en Brende. Conviértete en Gael Daivar. Conviértete en YouTube.